¿Dónde estás que tú te amas? Es que porque yo te amas Ya puedo cerca para que se repete, porque se va Dale, 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 dale Dale, dale, dale patada, dale patada Cuidado Tú viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Tú me estás cayendo y me das este dolor Mami Mami Ya no te picas ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no pues? No No, yo, yo, yo No, yo, yo, yo No, yo, yo ¡Toma! ¿Toma más, cuidado? Cuidado, cuidado, cuidado... ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado... ¡Cuidado, cuidado! ¡Ven, ven, ven!! ¡Ay, baja! ¡No desayuno! ¡ medical fälltado! ¡No te ambas eso , dale, dale! ¡Gracias!